Y bueno, quien también va a tener apoyos es el gobierno municipal de CAGM, a través de la Secretaría del Bienestar, con fundamento en los lineamientos del programa del Fondo Emergente Municipal para Comercios Informales, interesadas en acceder a apoyos para contribuir al incremento de la productividad en sus unidades económicas y que tuvieron problemas por los cierres temporales derivados de la contingencia provocada por el COVID-19. El esquema y montos de apoyo será de hasta $20,000 por solicitante. Si tú te autoempleas, tendrá apoyos de $10,000. Para empresas con empleados de 1 a 10 registrados ante el IMSS, $15,000. Empresas con empleados de 11 en adelante, $20,000. Apoya el 100% el monto solicitado, 24 meses de plazo, 4 meses de gracia para empezar a pagar, tasa de interés es cero. Los requisitos para solicitar el apoyo es el INE, la identificación oficial o pasaporte mexicano, comprobante de domicilio no mayor a 90 días, comprobante de domicilio no mayor a 90 días del negocio, constancia de identificación fiscal no mayor a 90 días, solicitud de financiamiento vigente, cédula y último pago del IMSS del 2% del impuesto sobrenómina, cualquiera de los dos, copia de carátula del estado de cuenta para transferencia y acta constitutiva en caso de ser persona moral. Si tú no estás, si tú eres, tú te autoempleas y no tienes el 2% de nómina o no tienes el último pago del IMSS para autoempleo no aplica, ¿ok? ¿Cómo le vas a hacer? Ventanilla ya única en Secretaría de Desarrollo Económico de 9 a 2 de la tarde. El teléfono es 6444105197. El email es mipymes.com.mx o mipymes.com.gmail. Qué bien, ¿eh? Porque muchísimos gobiernos no lo están haciendo. Qué bien que hicieron la camiseta aquí porque muchísimos negocios que estamos cerrados. Podcast Lo que es. Una de la tarde a través de nuestras fanpage y plataformas digitales.